Le queda la pelota a Totono Grisales. Le va tocando la pelota Falcón, vería para Totono. Grisales, mete para Gandín. ¡Bol! ¡De Colón! Buena habilitación de Grisales para Gandín. En 12 minutos de la primera etapa, Colón le gana Central por 1 a 0. Rafael Bielsa, gobernador. Santa Fe va por más. Cana Merlo, le queda Grisales y viene Totono. A ver Totono, qué buena para el Caio. Bandera arriba. ¡Ah! Y la va a repasar Fernando Passini. Y la va a repasar nuestro comentarista. Tiro libre, indirecto para Central. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado por Espinoza, perfectamente. Sigue teniendo más y mejores herramientas. Colón para llevar a cabo su juego. Colectivamente es muy superior al equipo local. Ahí la tira para Belloso, que va corriendo. Va a ganar Belloso. Arzuaga por el medio. Va Belloso. Arzuaga por el medio. ¡Está! Y la termina sacando Piccoli en la línea. La saca Piccoli. Se lo ha perdido Central. Tenía el empate. Ahí busca la pelota y la termina recuperando. El conjunto del negro Estrada. Ya pasa por el medio. Tocaba Capurro. La dejan para Quinteros. Buena pelota para Romero. Se viene Romero. ¡Gol! ¡De Colón! No aparece Romero. Le rompe el arco a Álvarez. 21 minutos del segundo tiempo. 2 a 0. Le gana Colón a Central. Rafael Bielsa, gobernador. Santa Fe va por más. Y lo marca Iriarte. La tira para Belloso. A marcarse. Venía a verlo. El codo de Belloso en la cara de Merlo. Es para Roja. Lo van a echar. Señoras y señores. Hay malas noticias para Rosario Central. En los 32 minutos del segundo tiempo. Expulsado por Corazzo en la cara de Merlo. Gonzalo Belloso. Yo no creo que Belloso se ha ido a golpear. Creo que Belloso hace todo lo posible por proteger la pelota. Y comete una dura falta. Y debe ser sancionada. Y además debe ser sancionada disimiliariamente. Pero la roja me parece una exageración. 1. Ganó Colón. Cierre en Santa Fe. Víctor.